Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. La paz del Señor sea con todos ustedes. Muy buenos días y bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Comenzando tu Día escuchando la Palabra de Dios. Comenzando tu Día en oración, en adoración, en agradecimiento a Dios. Presentando el inicio de tu Día al Señor. La Biblia dice, presenta a Jehová tus obras y Él afirmará qué? Tus pensamientos. Así que hoy cada uno de ustedes presentan su Día al Señor y yo sé que le irá bien en todo lo que Dios le haya determinado hacer. Ayer estuve hablando un poquito sobre los atributos de los nombres de Dios o los renombres, los atributos de nombres que a través de todo el Antiguo Testamento descubrimos. Hay más de 70 nombres o atributos que se le atribuye a Dios de acuerdo a la manifestación que Dios hizo. Alguno, el mismo Dios se lo atribuyó y otros se lo atribuían a aquellos que tenían un beneficio o una intervención de Dios y le ponían ese nombre. Ayer hablamos sobre el Dios Elohim, 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 el creador, el Dios poderoso que crea todas las cosas, el Dios que ocasiona y no fue ocasionado, el Dios que le da inicio a las cosas y Él no fue iniciado. El Todopoderoso, Elohim, en otra aplicación hebrea le llaman el fuerte, literalmente, Elohim, el Todopoderoso, el fuerte. Pero hoy quiero hablarle de un nombre, un atributo que me atrajo mucho la atención y ese nombre del cual quiero hablar fue puesto por una mujer. Una mujer le llamó a Dios de esa forma por la intervención que hizo Dios en su vida. Ella se dio cuenta que Dios es el Dios que todas las cosas la ve, la oye y la puede percibir en todo tiempo y al mismo tiempo. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 16. Es una historia muy hermosa ya que vemos como una mujer fue rechazada, se sintió rechazada, presionada y tuvo que huir de la casa. Y pensando ella que estaba sola, que nadie la miraba, caminando en el desierto, se le aparece el ángel de Jehová y ahí es que surge el nombre, el roí, el Dios que me ve. Y quiero hablar sobre el Dios que me ve. Es el atributo que quiero hablar un poquito, el roí, el Dios que me ve. Voy a estar hablando, después de predicarlo en la iglesia, voy a estar explicándolo de otra forma aquí en Comenzando tu día con Dios. El roí, el Dios que me ve. ¿Cuándo fue revelado este atributo, este nombre de Dios en la Biblia? Eso está en Génesis 16, versículo 13, el verso 14. Dice, Agal le puso ese nombre a Dios. Agal reconoció un atributo de Dios, el Dios que ve. Agal, porque ella se encontraba, como ya hablé, en una situación difícil, donde era maltratada por Sara, donde tal vez no era reconocida. Y en esa presión y en ese rechazo, Agal tal vez se sintió bien triste. Ella estaba embarazada de Abraham. Agal sale huyendo de la casa de Abraham y se va por el desierto, pensando que todo había terminado. Sin embargo, el ángel de Jehová, Jehová mismo, se le aparece a Agal y le dice a Agal, ¿qué haces aquí? Y Agal entiende que está siendo visitada por Dios y el ángel le dice, vete, vuelve a tu casa, sométete, porque yo bendeciré tu hijo, el que tiene en tu vientre. Es ahí donde Agal responde a esta visitación de Dios, atribuyéndole a de un atributo extraordinario, el Dios que ve el roí. Porque Agal entendió que a pesar de haber sido rechazada, de huir de la casa, de tal vez sentirse sola, Agal no se imaginó que Dios la estaba mirando y que Dios la estaba contemplando. Y eso es una palabra de esperanza para nosotros, porque es ahí donde aprendemos con Agal y con este atributo de Dios, que Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo oye y todo lo observa. Es decir, Dios ve las injusticias que te hacen y Él dará su recompensa a su tiempo. Dios ve cuando te reconocen, Dios ve cuando nos humillan, Dios ve cuando nos roban, Dios ve cuando nos critican, Dios ve cuando nos atacan con intención de destruirnos, Dios todo lo ve. Es el detalle. En un mundo donde todo está lleno de tecnología y de cámaras, ahora mismo hay cámaras donde menos tú te imaginas. Tú vas en un semáforo, te cruza el semáforo en rojo, lo cual es prohibido, y hay una cámara que te toma una foto a ti, a la placa de tu carro. Y en los pocos días te llega el ticket a tu casa. Claro, hay países que esta tecnología todavía no ha sido implantada por los gobiernos, pero casi en todos los países hay cámara. Tal vez no cámara para ver cuando te pasa el semáforo, pero hay cámara. Y hoy en día se han descubierto quién fue el causante del accidente, quién fue que asesinó a TAR, porque toda la gente en las casas normalmente tienen cámara. Ellos están viendo las cosas. Bueno, Dios es más que una cámara. Él es el Dios que no solo ve el exterior, él ve el interior. Por eso debemos de vivir una vida agradable, consciente de que Dios nos está viendo. Un profeta dijo en el Antiguo Testamento, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para manifestar su poder. Ve el roí, es el Dios que te ve, es el Dios que te ve en el público y te ve en el secreto. Dios ve tu sufrimiento, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu impotencia, Dios ve tu humildad. Él es el que reconoce. Entonces, Agar tuvo un encuentro con el Dios que ve. En medio de sus dificultades, Agar aprendió que el roí la estaba viendo, que tenía un plan para ella y para su hijo. Agar nunca se imaginó que Dios tenía un plan y un propósito para su hijo. Ella se sentía rechazada por los hombres, pero en este encuentro en el que el ángel de Jehová se encuentra con Agar, Agar entiende que Dios no la había rechazado, que Dios tenía un plan para su vida, como lo tiene para ti, como lo tiene para mí. Él es el Dios que te ve. Tal vez el jefe no ve tu esfuerzo, tal vez los hombres no ven tus oraciones, pero Dios todo lo ve. El roí, el Dios que nos ve, el Dios que lo observa todo, el Dios que ve nuestro mañana, nuestro ayer, nuestro futuro. Yo quiero poner esa palabra en tu corazón. Estás cubierto por los ojos de Dios. No importa dónde te encuentre, Dios te está viendo. Y cuando necesite socorro, Él enviará socorro para tu vida. Entonces Agar es la mujer que no habla del roí, del Dios que ve, del Dios que lo sabe todo. Y es hermoso, es hermoso saber que cuando oramos, cuando lloramos, cuando a veces nos sentimos desanimados, por algunas causas, sabemos que Dios está viendo nuestra lágrima y que al final del día, Él nos va a ayudar a volver a casa. Me impacta eso porque le dice el ángel, vuelve a tu casa, vuelve a tu lugar, vuelve a tu propósito, porque yo tengo planes contigo y tengo planes con tu hijo Ismael. Las acusaciones, el menosprecio Agar, la incertidumbre, la pena, la pena, la depresión, la amargura que siente, no va a impedir que Dios haga un plan, que Dios bendiga tu vientre y bendiga tu vida. Y es la palabra que yo pongo en tu corazón. No importa lo que estés viviendo, el roí te está mirando. Posiblemente como Agar, te siente desanimada, desanimado, despreciado, te votaron, te rechazaron y siente que todo ha terminado y te siente en un desierto. Pareciera que no hay salida, pero hoy, en comenzando tu día con Dios, el Señor te dice, yo soy tu roí, yo soy el Dios que te ve y el Dios que te observa. Espero que estas palabras sean de gran bendición para ti y para toda tu familia. Alabado sea Dios. Comparte este video con alguien que lo necesite, que sea bendecido a través de esta enseñanza. Si no te has suscrito, hazlo hoy. Dale a la campanita para que te llegue nuestras notificaciones de cada video, de cada enseñanza que el Señor nos está dando. El roí, el Dios que no ve. Quiero también anunciar que muy pronto tendremos un programa importantísimo que se llama Historias Sobrenaturales por este mismo canal y yo sé que va a bendecir mucha gente y la fe de muchos hombres y mujeres de Dios se va a poner fuerte para creerle a Dios por cosas grandes y maravillosas. La paz sea contigo, pasa un buen día y no te olvides, Jehová, el roí, el Dios que te ve, está contigo todo el tiempo. Bendición. Esto fue Comenzando tu día con Dios.